Cuando empieza la música Siento ritmo y calor Cuando mi cuerpo se mueve así Yo no puedo que esperar Bailemos hasta no poder Y los oquebar van a nacer Toda la noche, toda mi gente Bailemos hasta no poder Y los oquebar van a nacer Toda la noche, toda mi gente Uh, volvemos Lejos de aquí Uh, déjalo malo Lejos de aquí Somos como el viento así Yo no puedo que esperar Bailemos hasta no poder Y los oquebar van a nacer Toda la noche, toda mi gente Bailemos hasta no poder Y los oquebar van a nacer Toda la noche, toda mi gente Uh, volvemos Lejos de aquí Uh, déjalo malo Lejos de aquí Uh, volvemos Lejos de aquí Uh, déjalo malo Lejos de aquí Uh, volvemos 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 Lejos de aquí La noche que te conocí La noche que te conocí Me mató tu sonrisa Con tu mirada reviví Supe que eras para mí Que por ti mil cositas haría No me puedo resistir Pero lo presiento No le tengas a tu sentimiento Deja que te mueva este momento Si quieres nos tomamos nuestro tiempo Que nadie esta apurando Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Oh, mi amor Baby nena chula, hermosa y bonita Eres tú mi adicción favorita Dame tu sudor, tu agua bendita Que me desmaye, me resucita Me debilita Cuando me toca Bailando cerquita Tú me provocas Que esto no termine Que no se te olvide Dime, que va a poder volver de loca Como yo Yo solo quiero ser Tu mañana y tu ayer Así que dime, baby ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero si te vas, llévate mis besos Si te vas, baby te confieso Si te vas, todo lo que tenemos ¿Qué falta me haríamos? Si te vas, llévate mis besos Si te vas, baby te prometo Si te vas, nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor Mi amor Yo solo quiero ser Tu mañana y tu ayer Así que dime, baby ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero si te vas, llévate mis besos Si te vas, baby te confieso Si te vas, todo lo que tenemos ¿Qué falta me haríamos? Si te vas, llévate mis besos Si te vas, baby te prometo Si te vas, nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor Mi amor Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Pero en el mundo entero Te haría sentir como yo Me permitir que me pueda conocer Dime, dime, dime ¿Qué me quieres, quieres ver otra vez? Dime, dime, dime ¿Qué me quieres, me quieres conocer? Dime, dime, dime ¿Qué me quieres, quieres ver otra vez? I hope that you're not something I can lose Cause you could be taking me higher You could be all I desire All that I know is that I don't want you here Taking a toll not to have you here You know that you could be taking me higher Tangled up inside my head with words that I wish you had said Te quiero ver una última vez Tangled up inside my head with words that I wish you had said Te quiero ver una última vez Dime, 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 que me quieres, me quieres conocer Dime, 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 que me quieres, quieres ver otra vez Dime, 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 que me quieres, me quieres conocer Dime, 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 que me quieres, quieres ver otra vez Ay, ay, un niño, su papa es muy rico Se llama Rodrigo y es un mujeriego Me dice que me quiere conocer Pero sé que él nada más quiere conocer Ay, ay, un niño y no es muy lindo Don't even try, don't, don't even try You won't be coming home tonight So baby, don't even try Don't even try, don't, don't even try I got nothing else to say ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro Te pones hasta atrás Y se te olvida lo que es el caballero Que te quede clarito a ti Ya no te quiero, te quiero, no ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro Me dices, niña linda, cinco veces No te respondo y te pones leve Me dices que me quieres respetar Pero tú ni sabes cómo empezar You take me all the way If I let you Don't even try, don't, don't even try You won't be coming home tonight So baby, don't even try Don't even try, don't, don't even try I got nothing else left to say ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa Gracias.